¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, que viene a nadarnos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Síntelo! ¡Guau! ¿Cómo vamos a la vuelta ahora? ¡Corre! ¡La vaca que nos ataca! ¡Corre, corre! ¡Que está ahí! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Vete! ¡No, no! ¡Vete! ¡Vete para la izquierda, por favor! ¡Corre! ¡Si aceleras ahora no le da tiempo a venir! ¡Amor, que no le da tiempo! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Corre! ¡Que es súper rápida! ¡Corre, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Amor, amor! ¡Uy, que no viene! ¡Va, va a venir por detrás y vas a flipar! ¡O por delante! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Guau, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue viniendo, amor! ¡Cuidado que hay pedregal! ¡Una polla! ¡Ya está! ¡Sigue, sigue viniendo, sigue viniendo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Amor, que viene, que viene! ¡Amor, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Que es muy entrecho! ¡Y ahí bachen! ¡Corre, mi amor! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡ wrestled a選Quién!